La semana pasada estuve hablando o hice una presentación acerca del joven rico y como el joven tenía inquietudes, tiene esta conversación con Jesús. Al final de la conversación el joven se va muy decepcionado porque la receta o la recomendación de Jesús era un precio muy alto. Básicamente Jesús le está diciendo conviértete en un pobre y después que te conviertas en pobre ubícame de nuevo, sígueme y toma tu cruz. Bien, quiero dar un balance a ese mensaje porque no quiero que nadie llegue a la idea de que seguir a Jesús hay que ser pobre. ¿Está conmigo? ¿Estamos? Por lo tanto, en esta mañana quiero enfocarme en versos 2, 3 y 4 de la tercera carta del apóstol Juan. Son cartas pequeñas y el tema es así como prospera tu alma. Hoy quiero hablar de prosperidad. Pero antes permítame orar. Padre, gracias por tu abundante amor, tu misericordia, tu compasión. Que lo que yo comparta con este pueblo hoy sea de bendición para ellos, para los que oirán a través de las redes, Señor, en este día y en el mañana. En Cristo te lo pido y decimos amén. La palabra amén significa así sea. Amén. Si alguien te dice Dios te bendiga, usted debe decir amén. Así sea, que se cumpla. La carta, tercera de Juan, capítulo 1, del verso 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol ya está envejeciendo, ya no es el joven de 30 años de edad que caminó con Jesucristo. Ya el autor, Juan, apóstol Juan, ya está en casi los 70 años de edad. Ya tiene sus años en el apostolado, en aconsejando, en pastoreando, en viajando, en visitando. Lo que es el trabajo pastoral. Y la he enseñado a muchas personas. Pero no todas las personas reciben las enseñanzas igual. No todos se apoderan del mensaje. No todos comen el mensaje y permiten que las palabras penetren en su espíritu y en su alma. Pero aquí hay uno que es distinto, es diferente. La carta es escrita de mano de Juan a este gallo. Su nombre es gallo. Pero en la carta, Juan se refiere a él como amado. Alguien tierno. Alguien que está cerca a su alma. ¿Está conmigo? Tenemos hijos, tenemos nietos, Madeline y yo. Y hay algunos nietos que se apegan más a mi persona o a Madeline. No es que lo quiero más, no es que lo busco más, sino que ese niño me busca a mí. ¿Está conmigo? Son cuatro varones que criamos y una niña. La niña es la más joven, tiene 32 años de edad. El hijo mayor mío tiene 40. Crie a mi sobrina y mi sobrino. So, si cuento todos esos chicos, son 23 nietos y nietas. 23, ¿eh? De los 23, el que más me llama y me busca se llama Asher. Tiene 13 años de edad. So, no es que yo a propósito me quiero apegar a él más que lo demás, sino que él, me estoy explicando, se apega más a mí y me saca más el jugo. ¿Estamos o no? So, entre todas las personas que Juan predicó en 45 años, éste sobresale. Y entonces Juan recibe información de otro grupo de cristianos, hermanos, le llama acá, de que Gallo, ya Gallo no está en Roma, se ha mudado, pero que Gallo todavía sigue en la fe. Y es una fe ejemplar, es una fe brillante. E incluso que en el libro de Romanos, Pablo llama a Gallo el hospedador de la iglesia. Porque habían predicadores que caminaban como hoy, van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de estado en estado. Y cuando Gallo sabía de tal persona que venía a su ciudad, él le abría las puertas y le decía, ¡Ey! No te preocupes de hospedaje, aquí tú tienes a dónde quedarte. No te preocupes de comida, aquí tienes que nosotros te vamos a alimentar. Y si tienes necesidad de vestimientos, nosotros vamos a atender para ti. En otras palabras, lo recibían sin conocerlo. Es algo lindo, ¿no? Bien, sola carta va en, pero Juan habla de prosperar. Bien, esta palabra prosperar, para que estemos todos en el mismo punto de partida, ¿sí? Prosperar es un progreso que se logra con el tiempo. Observe esto. Prosperar no es, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llaman popcorn. ¿Palomitas? De maíz. Dígalo. ¿Chispetas? Ahí está. Yo no sé cómo se dice en Puerto Rico, no sé. En América, popcorn. Y uno lo pone, ya ahora vienen los que se ponen en la microondas, ¿no? Y tú la pones ahí, la bolsita le da vuelta, papá, papá, unos minutos, la saca, le da vuelta y otra vez, ¿verdad? Y el punto es que en tres minutos ya tú tienes chipetas, dijeron, ispetas, crispetas. Ahí va, ahí va. ¿Qué dijiste, mujer? Mujer, yo no pude con la otra. Pero saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y en tres minutos ya uno está ahí gozoso o gozosa, ¿verdad? Prosperidad no es así. Y esto es algo que yo quiero que usted lo abrace desde ya. Que prosperar no es algo de tres minutos. Y prosperar de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a este pasaje. Me voy a concentrar aquí porque no me voy, no me voy a ir muy amplio. No es sencillamente como alguno lo piensa, economía. ¿Está conmigo? No es sencillamente economía. Como pastor ya 35 años, he conocido gente muy pobrecita, pero muy lindo o linda. Y he conocido personas con mucha fuerza económica, pero súper miserable que ni siquiera el psicólogo le puede ayudar. ¿Está conmigo? Y en mi casa, mi papá decía, ni el psicólogo chino te puede ayudar. En otras palabras, no había remedio para ello. Aunque tenían mucho dinero, tenían propiedades. Entonces tenemos que ir al punto de balance bíblico. Y dos cosas que quiero que te saquen inmediatamente. Prosperidad es un proceso y requiere tiempo. Prosperidad no tiene nada que ver con mi estado económico. Porque prosperidad es mucho más amplio. ¿Bien? Ok. Ahora, otra cosa que Juan le dice es, yo quiero que tú prospere en todas las cosas. En otras palabras, en todos los aspectos de lo que es vivir. Prosperar si estás casado o casada. Prosperar en ese matrimonio. Si tienes hijos o hijas, que prospere en esa crianza. Si tienes nietos y nietas, que prospere en esas relaciones. Si tienes negocio, que prospere en el negocio. Si no tienes negocio, pero trabajas para alguien, que prospere en ese trabajo. Que tú te esfuerces para que el trabajo prospere, para que tú tengas trabajo, para que tú puedas seguir alimentándote. ¿Está conmigo? No la mentalidad esa de que yo voy a ir al trabajo, aprovecharme y a sacar lo que pueda. Y si se va a pico, la empresa pues que se vaya a quiebra. Esa mentalidad no es bíblica. ¿Está conmigo? Juan dice, yo quiero que prospere en todos los aspectos de la vida. En todas las etapas de tu vida. Estás joven, estás. Prospera en esa etapa de joven, de jovencita. Está en la etapa de estudiar, prospera en esa etapa. Zumba de cuarenta años para adelante, está en la etapa como el pastor que va a cincuenta y siete años. Pues alaba, aprende a gozarte en esa etapa también. Con vengue o sin vengue. ¿Sabe lo que es vengue? ¿Quién sabe lo que es vengue? Esa pasta. Híjole. Qué bendición el que inventó eso, eh. Óigame. Ahora, el autor dice, y que tengas salud. Yo quiero que prospere. Yo quiero que tengas salud física. Física. Una oración que siempre he hecho. A través de los años. Yo he sido pastor, pero carpintero. Trabajé como carpintero en Florida por, oh my God, treinta años. Puro calor y lo mío era montar techo. Todo lo que es la madera, eso lo armábamos nosotros y todo lo que es la madera que lo cubría. Para que entonces viniera el techero y poniera los chingos. Yo estaba en el sol todo el santo día. Y una de mis oraciones es, dame las fuerzas del búfalo. Eso es un salmo. Y yo leía ese salmo. Y después yo se lo repetí al Señor, dame las fuerzas del búfalo. Viste. Porque sin fuerza, sin salud, por más ideas que uno tenga, por más planes que uno tenga. Si no hay salud, no se puede lograr nada. ¿Está conmigo? All right. Suele está hablando de salud física. Pero también yo le agrego que yo estoy seguro que implica salud mental. Quiero salud en el cuerpo, pero quiero salud mental. Quiero fuerza en mi mente. Te doy un ejemplo. Mi papá me enseñó la carpintería. Aprendí de él los principios. Y después estudié y fui a la escuela, qué sé yo, y saqué ciertas capacidades. Y saqué licencias del estado de Florida. Tengo tres licencias. Pero antes de llegar a eso, me uní con un inversionista y compramos nuestra primera casa por 30 mil dólares en Florida, en Lehigh. Christian conoce esa zona. Estaba la casa ubicada en un vecindario un poco feo. Me explico. Las casas no estaban muy buenas. Y compro la casa y yo tengo fuerza y tengo ánimo. Y mi papá viene. El viejo. Yo le llamaba el viejo. Y el viejo viene y me dice. Ay, hijo, ¿en qué tú te has metido? Es lo primero que me dice mi padre. Después que le da la vuelta al vecindario y ve la casa y él dice. Ay, hijo, ¿en qué rollo tú te has metido? Y yo, ¿qué pasa, papá? Me dice. ¿Tú no ves este vecindario? Pero sí, papá, pero lo vamos a cambiar. Dije, ¿qué vamos a cambiar qué? Me dice. O tú estás más loco de lo que creo. O tienes más fe de lo que yo entiendo. Y yo, yo no sé, papá. Yo creo que tengo un poquito de las dos. Pero ahora por mí, ¿eh? Y el viejo mío se va así, ¿verdad? Como que dice, este tipo está pasado. Fuerza mental, mi gente. Que aunque sea tu padre. Alguien que tú amas. Alguien que te ha mostrado amor. Pero no piensa como vos. Y hay gente que en ese momento ya se le caen los sueños. Se echa de deprimido. Y, ay, es verdad, mi papá. Y yo, qué rollo me he metido. No, no, no. Yo, señor, tú me diste el dinero para esta casa. Bla, 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 bla. Le metí mano. Le metí fuerza. En un mes remodelé la casa. Cambié todas las puertas. Todas las ventanas. Le metí chingo nuevo. La pinté. Le cambié los gabinetes. Le quité los... Le metí los setas al piso. La pinté por dentro. Bueno, la dejé. Mira, right through. Pero mira, bella. Llamo a la Realtor y le digo, quiero 78 mil dólares. Y ella me dice, 78 mil dólares en esta zona. Y yo, sí, alaba Jehová. No, 72 mil. Nos fuimos a un campamento de la iglesia Arca de Salvación en Florida. Éramos 150 en el campamento entre niños y adultos. Era el fin de semana de cuarto de julio. Fourth of July. La casa se puso a venta ese viernes. Cuando regreso el lunes, me llama la vendedora y me dice, Maldonado, la casa se vendió a precio completo. Ok, ustedes ahora lo que quieren saber es cuánto fue la ganancia, ¿no? Bueno, fueron 28 mil dólares de ganancia. O 26 mil. Mi papá me dijo que estaba loco. Después le digo a Dios, Señor, ¿Tú me concedes la casa que está al cruzar la calle? Porque yo le había pedido comprar la casa al don y no quiso. Después que la casa esta se vendió, casi dos meses después que yo había terminado y la casa vendió. El don me vende la casa. Le hago lo mismo. ¿Y tú sabes qué? Esta se vendió por 72 mil. Aquella se vendió por 82 mil. Le subí el precio al vecindario. Se vende esa y veo una más a tres casas. Le digo, Señor, tú me das aquella casa y tú sabes que aquella se vendió en 92 mil. Fuerza mental. ¿Está conmigo? Tú no necesitas que todo el mundo te aplauda y que todo el mundo esté en acuerdo con vos. Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios por vosotros, ¿Quién contra nosotros? Sencillamente. Y era también sencillamente puntos de economía y puntos de esfuerzo. Mi punto es, hay que tener salud mental, vigor mental. Se acabó. Si tú lo crees y si Dios te da la luz verde, anda caballero, anda mujer. Hacerlo. Haz lo mejor que pueda. Orad. Y te viene el resultado. ¿Ok? Pero también estoy hablando de salud emocional. Estoy hablando de salud del cuerpo, salud mental, salud emocional. La tiene que tener. Para prosperar se requiere. ¿Ok? Ok. Ahora yo quiero mirar esta palabra prosperar o prospera. Del punto de vista de los griegos y del punto de vista de los hebreos. ¿Y por qué hago esto? Porque la Biblia fue escrita con los dos lenguajes. Sostenemos de estas dos fuentes, de los hebreos y de los griegos. Que contribuyeron al lenguaje de la Biblia. Entonces, en griego, prosperar significa esto. Viajar bien en tu travesía. En otras palabras, que te vaya bien. Que cuando tú vas de camino, que tengas un buen viaje. Que todo te vaya bien. Ok. ¿Qué más? Tenemos la palabra shalom en griego. La palabra shalom en griego tiene varios ingredientes. Bienestar. Salud. Armonía. Calma. Tranquilidad. Equilibrio. Igualdad. Justicia. O sea, cuando se habla de shalom, tenemos todos estos ingredientes. Te voy a decir algo. ¿Cómo vas a prosperar si no tienes equilibrio interno? Si estás dividido internamente. Sí, lo voy a hacer mañana. Mañana te levantas. Ay, pero. ¿Pero qué? Decídete, hazlo, no lo hagas. El hombre de doble ánimo no recibirá, dice Santiago. El hombre de doble ánimo no prosperará, dice la Escritura en el libro de Santiago. Dios no pone la bendición sobre una persona de doble ánimo. En otras palabras, empiezo. Me va bien por una semana. Se surge el primer dilema y ya me desanime porque no tengo fuerza mental ni emocional. Y soy una persona de doble ánimo. ¿Está conmigo? Amén. All right. ¿Qué más? Shalom en hebreo significa florecimiento, plentitud y deleite. Te estoy dando muchos ingredientes, ahorita te los voy a poner como un bomboncito, una arepa, un taquito, un arroz con pollo. Shalom Adonai. Para el hebreo es un saludo. So si yo le digo a Christian, Shalom Adonai, lo que estoy diciendo, lo que estoy deseándole es paz y armonía que viene de Dios. So si alguien te dice, Shalom Adonai, no te está maldiciendo, te está diciendo, yo deseo sobre tu vida la armonía y la paz que solamente viene de Dios. Amén. Cristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como la da el mundo, sino como yo os la doy. Es un regalo de Dios. La paz de Dios es, se ilustra, la ilustración en la Biblia es cuando Jesús está en la barca. No sé si se recuerdan la historia. Y él está durmiendo en la barca. Y hay una gran tempestad. Y los muchachos en la barca, que eran pescadores, se escandalizan y le dicen a Jesucristo, maestro, levántate, tú no tienes cuidado de nosotros. En otras palabras, la paz de Cristo es eso. Que aunque el mundo está en su desorden, y aunque te están tocando la puerta, el pago, la cuota de la luz ya llegó, te vamos a cortar la gas. Tú no estás comiéndote las uñas. Te come las uñas tuyas y se las come al esposo también. Dame tu mano que te voy a comer las uñas. No, 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 mi gente, deja eso. Y entra el hijo y le come las uñas al hijo también. No, hay paz. Hay paz. ¿Está conmigo? Si no hay paz, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a prosperar? All right. Ahora, la que más me gusta a mí es el saludo shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom significa o indica plentitud. Nada falta, nada falta. Shalom, shalom. Amén. Nada falta, nada falta. Guau, si eso se vendiera en Walmart. ¿Tú te imaginas cómo se vendería eso? Si viniera en un potecito así líquido y te dicen, te dicen, como esos anuncios. Cuando voy a México hay muchos anuncios en telenovelas. En telenovelas te bebes este o te tiras este y viene el novio o te pone este perfume y aparecen las mujeres como abejas. No es cierto. Oye, la gente compra toda esa madre. Se van en quiebra, lo ponen en crédito, tarjeta de crédito y siguen pelados, miserables. No solamente mexicanos, ¿eh? Mundialmente. ¿Tú te imaginas si alguien se inventara un líquido que dice, tú te tomas esto y vas a tener tranquilidad? Nada falta, nada falta. Eso está en Cristo Jesús. Y es gratis. ¿Ah? Ok. Pero ahora voy a entrar a lo que para mí es la fuerza del texto. So, dice Juan Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, le voy a decir, durante esta presentación yo voy a, lamentablemente, decir la palabra alma y me voy a enredar y a veces voy a decir arma, porque soy puertorriqueño. Y no sé por qué, pero la L se confunde con la R y nos comemos la L. ¿Ok? So, como yo sé que ya yo hago eso, te lo estoy dejando saber. El alma que usted tiene es intangible. Nosotros estamos tan acostumbrados al cuerpo que el cuerpo es tangible. El alma es intangible. Como el aire. El aire está aquí. No lo puedo agarrar. Incluso estoy rodeado por aire. Hay aire dentro de mi camisa, en mis pantalones, hasta en mis medias hay aire. Dentro del zapato hay aire. Hay aire entre mis cabellos, pero no lo puedo agarrar. Estoy acostumbrado a utilizar el aire y estoy consciente de los pulmones, pero a veces, por lo general, estoy inconsciente de la sustancia que me da vida, el aire. Pero está ahí. El alma es intangible y está adentro del cuerpo. ¿Ok? De la misma manera que estamos ahora mismo dentro de este edificio. Cada uno de los que estamos vivos y presentes sobre la faz de la tierra tiene un alma. Y Juan dice, como tu alma prospera, yo quiero que todos los aspectos de tu vida prosperen. Ahora, ojo con esto. Quiere ser decir que el alma de cada persona puede prosperar o el alma de cada persona puede empobrecer. ¿Está conmigo? Ahí marca la diferencia porque visitando Guatemala en un lugar llamado Uspantán, a donde algunas de las casas son de tierra, en una casita muy chiquita, me he sentado con personas muy humildes. ¿Está conmigo? Pero tienen una riqueza interna, están felices de la vida, aun con lo poquito que tienen. Y vengo a Estados Unidos y voy y comparto con un don que tiene una casa grande, pero es un miserable. Porque aunque tiene algunos centavos y ha adquirido algunas posesiones externas, de nada, de nada le beneficia a lo intangible que vive dentro de él. Su alma está miserable y pobre. ¿Está? En Guate me encuentro con aquella que su alma está viva, rica, aunque no tiene lo que tiene el otro. El alma puede enriquecerse o el alma puede empobrecerse. ¿Ok? El alma nos da la capacidad para pensar. Tú no piensas con el cerebro. El cerebro controla los órganos del cuerpo. El alma mía te está hablando y está usando las facultades que me provee el cuerpo. Pero es mi alma la que habla. El alma usa el cuerpo. El cuerpo no usa el alma. ¿Está conmigo? Ok. Vos vas a salir, coge la llave del auto o ahora necesita llave, tiene un chip. Abre la puerta, entras, te sientas. Tú eres el alma del carro. El carro tiene todas las partes. Se le echa gasolina, tiene agua, tiene aceite. Todos los componentes están. Pero sin usted, ese carro se queda ahí. A menos que sea un carro nuevo que corre con señal. Pero por lo general, se necesita una persona manejando. Su alma maneja la máquina que es el cuerpo. ¿Ok? El alma es el motriz del cuerpo. Sin alma, nada se mueve. Por eso es que cuando una persona muere, sencillamente su alma abandonó su cuerpo. Morir es entrar a la eternidad. Sortar el cuerpo temporal y entrar a la eternidad. Salir de temporal a eterno. Y cuando sale el alma, el cuerpo no puede funcionar. Se quedó. Es una caja. Es una vasija. Es todo. ¿Ok? Nos preocupamos mucho porque el cuerpo esté limpiecito y right through. Mira, mi esposa me dio un recorte que estoy papi chulo. Dígame, aunque sea. Pero está el alma que Dios lo está mirando. Y hay almas que cuando Dios lo ve. Ay, pobrecito, desamparado, miserable, amargado. Aunque viene en carro, nuevo. Con los últimos hierros de moda. Pero es un miserable. Vivir con él o con ella es una miseria. ¿Quién quiere vivir con un miserable? Proverbios dice, es mejor comer pan y agua afuera que vivir en una mansión con una mujer miserable. Ay, ay, ay. Vamos. Estoy hablando del alma. El alma da vida al organismo, al cuerpo y a las facultades. Es la esencia inmaterial que define al individuo. Mi alma es diferente a la de Cristian. Cristian es diferente a Francisco. Francisco es diferente a Don. Pero todos son almas vivientes. Ahora, ¿por qué? Mi inquietud entonces llega. ¿Por qué? Y prospera el alma de Gallo, del amado. ¿Qué es lo que él hace? Que Juan, el apóstol, se inspira viendo su forma de vivir. All right. Quiero entrar en esto y voy a ir cerrando. Denme en otra. Comí bien esta mañana, ¿eh? Denme en otra media hora que me va a dar hambre y termino, ¿eh? No, 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 tranquilo. No se me agüite. So, ya toqué de que el alma prosperaba. Hay evidencia de que Gallo le va bien. Él va bien. No por testimonio de él. Él no está diciendo, hey, gente mía, yo sí soy bueno. No, son la gente que viven cerca de él que le dicen a Juan. Me en Gallo, excelente. All right. Ya te hablé de que el alma puede enriquecer o empobrecer. Y te voy a decir algo. El que enriquece tu alma, eres tú. El que empobrece tu alma, eres tú. Te compartí aquella experiencia con mi papá. Aunque lo amaba, ya mi viejito se fue. Aunque lo amaba, había cosas que yo no aceptaba de él. Sencillamente. Si te amo, pero viejo, ahí sí fallaste. Esas palabras yo no las archivo ni aquí, ni aquí. Tengo una visión. Y si Dios por mí, ¿quién contra mí? Es mi actitud. Sencillamente. All right. Ahora, yo ahora quiero mirar a la dieta de gallo. Porque el alma, por más que tú comas la comida, no le hace nada al alma. Las palabras, las palabras, las palabras van a afectar tu alma. Las palabras van a enriquecer tu alma o van a empobrecer tu alma. La música que escucha, las letras de la música, no el ritmo. Las letras o enriquecen tu alma o la empobrecen. ¿Sabes conmigo? Las películas que ves o dan riqueza a tu alma o empobrecen a tu alma. Se dio un estudio. Este estudio se hizo en la última parte de la década de los 90. Había un fenómeno de que había muchas mujeres que estaban teniendo, no es un fenómeno nuevo, pero hubo una explosión en Estados Unidos en aquella época y por eso salió el estudio. De que había muchas damas que estaban frustradas con sus esposos. Estaban insatisfechas. Entonces un grupo de psicólogos se pone a analizar esto. ¿Qué está pasando? Bueno, después de un tiempo de estudio surge algo interesante en la entrevista de todas las mujeres insatisfechas con sus esposos. Mientras el esposo estaba trabajando, la mujer estaba viendo telenovela. ¿Va conmigo? Y en la telenovela siempre hay uno guapo que baila bien. ¿Qué sé yo? Yo no sé bailar, pero ese sí tiraba cuatro por cuatro y cinco por cinco. Y alto y perfumado y con dinero. Y educado y hablaba. Y uff, áigame, hasta tocaba piano como cristian, guitarra, tambores, de todo. Le cantaba a las mujeres. Mira, las tenía como todas embobajadas. Pues las mujeres día tras día, viendo esta bobería que se le está pagando a ese y que a lo mejor se ha divorciado veinte veces, pero se dejan llevar por el show. Vaya, ahí viene el gordito como yo a casa, cansado de trabajar carpintería. Huele como madera. ¡Ay, qué asco! No baila, no canta, qué sé yo. Mi amor, ¡ay, estoy cansado! Vamos a salir. ¡Ay, mi amor, espera hasta el domingo! Te llevo para comer un ice cream. Pero la mujer tiene esta bobería en la mente. ¿Me está entendiendo? Su alma empezó a empobrecer y a desear algo que no venía a la casa. ¿Está conmigo? Eso tiene que tener cuidado porque el que tiene control de lo que entra por aquí y se archiva aquí y se mete aquí es vos. Y eso o te enriquece, te da poder mental, emocionar o te pone, mira, como un flojo. Ok. La dieta de gallo es fundamental en su prosperidad. Oye lo que dice Pablo acerca de él. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es la verdad? Gallo había aprendido la verdad de Juan. Juan le había enseñado a Gallo que la verdad es Jesucristo. Gallo aceptó que Jesucristo, con su sangre derramada en el Calvario, lo limpia de pecado, lo limpia de pecado, de que Gallo es limpiado con la sangre de Cristo, de que Gallo ahora tiene el Espíritu Santo y ahora Gallo, el amado, está en relación con Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Básicamente el éxito de Gallo, en su alma, es que aceptó a Cristo como Salvador y le dijo, Jesús de Nazaret, sálvame y sé mi compañero de vida. Camina conmigo para que me vaya bien en mi peregrinación. Porque tu alma, mi alma, está peregrinando de día en día. Tu alma está en una experiencia nueva, aunque parece todo lo mismo. Porque tu alma va camino a la eternidad. Porque somos temporal. Todo lo que hay es temporal. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice, No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporal, mas las que no se ven son eterna. ¿Está conmigo? El que camina con Cristo, camina mirando la eternidad. Si estoy aquí, si me voy a esforzar mientras estoy aquí, Si me voy a educar, si me voy a capacitar, si voy a trabajar, si voy a comenzar un negocio, pero todo esto es temporal. Porque mi alma va para la eternidad. ¿Está conmigo? Y voy a hacer todo lo necesario para que mi alma disfrute de la eternidad en Cristo. ¿Eh? Y ese es el secreto de prosperar. Mete a Cristo en todo. ¿Estás en la escuela? Cristo, ven conmigo. Te cuento esta porque voy a terminar. Estoy en el examen del estado de Florida. En Florida, para ser contratista, tiene que pasar un examen. El examen es de dos días, cuatro partes. Pues ya yo había cogido el examen y fallé. Ay, qué miserable uno se siente, ¿no? Después de estudiar y tanto libro, veintiocho libros, estudia y hasta la tarde. Me iba a dormir entre una y tres de la mañana para despertarme a las cinco para ir a trabajar. Y estudiando, estudiando y cojo el examen. Ah, y ahí mismo te dan el resultado. Al salir, te dan el resultado. Flunk, feo, no. Y uno, pues, miserable, ¿no? Otra vez a estudiar. Dos veces fallé. La tercera. Ya estoy, ay, señor, ya no, ya tanto libro, no encuentro la respuesta. Dios mío, ayúdame. Tú tienes dos minutos para encontrar la respuesta. Te dejan usar los libros, pero son veintiocho libros. Y tú tienes dos minutos para ubicar esa respuesta en veintiocho libros. Y ya yo estaba que no soportaba. Y yo decía, ay, señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de esto, porque yo creo que si no la paso esta vez no vengo más. Y te aseguro que yo sentía la presencia de Dios. Vete a tal libro, mira esa página. Oh, mírala aquí. Ay, 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 palabra por palabra. Mira, pasé raspando. Por dos puntos pasé. Y yo digo, ¿qué me importa a mí? Lo importante es que pasé. Mete a Cristo en todo, mi gente. En todo. Vamos a los médicos. ¿Alguna vez tú le preguntaste al médico, déjame ver tu puntuación? A saber cuántos médicos pasaron por medio punto, ¿eh? Ah. Ok, en resumen, para cerrar. Gallo prosperaba porque tenía una relación con la verdad, Jesús. Su arma gozaba de shalom, shalom. Gallo, ¿cómo está? Shalom, shalom. No me falta nada. Yo a veces tengo cautela a quien le pregunto, ¿cómo te va? Porque tienen un listado, ¿eh? Y se concentran más en el listado que en las bendiciones que tienen. Amén. Él vivía en una burbuja, gallo vivía en una burbuja, donde la paz y la armonía de Dios habitaba. Ustedes saben lo que es una burbuja, ¿verdad? Ok. La burbuja, para que se forme burbuja, y voy cerrando, tiene un gas. Tiene que tener un gas adentro. O tiene que tener el aire. Pues yo me imagino a gallo, en esa burbuja, y el gas que está dentro de la burbuja, es la armonía y la paz de Cristo. Y por eso el tipo prosperaba. Amén. Que prospere, mi gente, yo quiero que usted prospere en todo. Amén. Que Dios te bendiga, ¿ok? Los muchachos con ustedes. Vamos a ponernos de pie. Amén. Amén.